Bien, este es el blog, que así como está ya funciona. Y aparece acá en el modo edición porque tengo abierto mi correo. Entonces como tengo abierto el correo aparece esto. Aparece la posibilidad de editarlo. Pero lo que no me gusta, por ejemplo, quiero editar las entradas y quiero editar algunos gadgets. Los quiero arreglar. No me gusta esto, que estén habilitados los comentarios. Yo no quiero que nadie haga comentarios de mi blog. Solamente quiero publicar imágenes. Entonces, lo que hago es, para poder editarlo, la manera más directa es, voy a mi correo. Pico por acá, despliego todo esto y voy a Blogger. En Blogger se despliega una porciana. Por acá a la izquierda, yo selecciono y puedo elegir el blog en el que voy a trabajar. Yo tengo tres blogs. Dos que son de materias y uno que estoy haciendo ahora. Elijo el prueba 02, Bienvenidos, que le hemos puesto. Y fíjense, justo estoy en las entradas. Podría haber ido diseño, pero estoy en entradas. Vamos a editar las entradas. Tenemos prueba 01, que ahora hay una imagen de color verde y prueba 02. Vamos a prueba 01, editar. Por acá está la imagen. Fíjense que esto es prácticamente un editor de textos. Yo puse una imagen, no hay ningún enlace. Puedo cambiar el texto, alinearlo. Todo esto parece Word prácticamente. En realidad todo parece Word. Fíjense por acá, donde dice opciones. Y se dice comentarios, que está no permitir. No permitir, de ninguna manera. Estamos, entonces no permitir, mostrar los publicados, no permitir, ocultar. Estamos, los publicados. Modo de reacción. Listo. Listo. Ahí estamos. Entonces ponemos actualizar. Estamos. Vamos a prueba 02, y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a comentarios, a opciones. En comentarios ponemos no permitir. Listo. Vamos a actualizar. Vamos a diseño. Y ahí vamos a vista previa. Y vemos que la parte de comentarios desapareció. Podemos compartir. Esta entrada la podemos compartir en las redes. Pero no podemos, bueno, no vamos a hacer comentarios. Entonces los sacamos. Vamos con los gadgets. Por acá decía videos. Por acá decía archivos de blog. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, en páginas de arquitectura, quiero agregar muchos más enlaces? Voy a editar. Y acá veo que solamente tengo un enlace. Este enlace lo puedo eliminar, o lo puedo editar. Le puedo cambiar el nombre, por ejemplo. Yo acá tengo algunos blogs que no son de estas materias. Voy a copiar el enlace. Por acá. Porque normalmente la página, la busco, la página, la ventana que se había abierto. Es en internet emergente. Y voy a poner por acá el enlace. Y voy a agregar un enlace más. Este blog era el de producción, creo que era. Producción de espacio efímero. Entonces, bueno, perdón, por lo tener con mayúsculas. Producción de espacio efímero. Entonces pongo añadir enlace. Y pongo guardar. Si no pongo guardar, no se salva. ¿Estamos? Y así puedo seguir agregando enlaces. Por ejemplo, tengo control y ejecución de equipamiento. Copio el enlace, la dirección, perdón. Voy a editar. Era producción, ¿no? Producción y ejecución. De vuelta, estoy con mayúsculas. Producción y ejecución de equipamiento. Copio el enlace por acá. Pongo añadir enlace. Y pongo guardar. ¿Estamos? Puedo ir a datos personales. Pongo editar. ¿Estamos? Podría quitarlo. Si yo vengo por acá, pongo quitar. ¿Quieres eliminar realmente el gadget? Ok. Lo quito. Entonces lo saqué de acá. Realmente no me interesaba el tema de los dos personales. Por acá donde dice pie de página, reconocimiento. Lo puedo editar también. Derechos de autor, puedo poner mi nombre. Y bueno, tema fantástico. Esto va a aparecer siempre. Por eso la estructura básica de la plantilla es gratuita. Entonces, como reconocimiento de quien la hizo, se pone eso. Y ponemos guardar. Bien. Por ejemplo, si me había equivocado, en páginas de arquitectura, nuevamente voy a editar. Por ejemplo, esto no era producción. Voy a edit. Pico por ahí editar. ¿Se ve? Pico en producción y pongo control. Para el sistema miúscula. Control. Pongo salvar. Pongo guardar. Entonces, ese sistema quedaba resuelto. En el pie de página, por acá, quiero agregar mis datos. Acá. Por ahí abajo, mis datos de contacto. Entonces, voy obviamente a crear un gadget. O sea, en el espacio que ya me viene dado por acá. Pongo añadir gadget. Hay uno que es específicamente para añadir texto. Son los que más uso. O sea, enlaces y texto. Estos dos son los que más uso. Pongo texto. Dice que era título. Bueno, contactos. Contactos. Contenido. Bueno, puedo poner mi teléfono. Teléfono. Perdón. Enter. Puedo poner mail. Puedo poner, por ejemplo, Instagram. Instagram. O sea, cuando yo quiero crear un enlace. Selecciono. Selecciono la palabra. Y esa palabra la quiero convertir en enlace. Entonces, por acá. ¿Se ve que está el icono de enlace? Pico por ahí. Y, bueno, mi dirección de Instagram la copio. Y la pego acá. ¿Se ve? Que la tengo por la computadora. Pongo OK. Pongo Guardar. Y se creó el pie de página. Vamos a Vista Previa. Está. Por aquí. Tengo teléfono. Podría haber anotado todos esos datos. Dirección. Dirección de contacto. Un montón de cosas más. Y al pie de página aparece todo eso. Es muy importante. Bien. Seguimos trabajando. Habíamos dejado con tienda de Cádiz. Simplemente. Prueba Bienvenidos. Pero yo puedo agregar una imagen. Una imagen que sirva para definir mi blog. Entonces. Cierro la Vista Previa. Vamos a trabajar en lo que es la cabecera. Prueba dos bienvenidos. Cabecera. Bueno. Vamos a editar. Habíamos puesto el nombre. Bienvenidos. Y una definición del blog. Ahora vamos a elegir una imagen. Una imagen para que quede. Para que vaya detrás. Puedo decir cualquiera. Por ejemplo. Antes de elegir la imagen. Perdón. Voy a cancelar. Fíjense. Voy a tildar esto. Reducir hasta ajustar. Porque a veces la imagen queda o muy chica o muy grande. Y desborda el ancho del blog. Entonces pongo reducir hasta ajustar. Ahora sí. Voy a buscar la imagen. Bueno, cualquiera. Esa. Es una imagen de algún alumno. Que alguno de ustedes me la envió. Tarda un tiempo en abrirse. Bueno. Puedo ubicar detrás del título. En lugar del título. O sea, reemplazándolo. O sin título. Pero al final la descripción. Voy a poner detrás del título. Porque es muy gusto. Simplemente probando. Ustedes se van a dar cuenta. Pongo guardar. Si no pierdo todo lo que borde. Y vamos a ver esta previa. Fíjense que el blog quedó bastante interesante. O sea, tengo el nombre del blog por acá. Con la descripción. Y una imagen que ya lo caracteriza. Esto por ahí no me gusta. Vamos a cerrar la vista previa. Y puedo cambiar otras características. Es decir, si yo voy a tema. Ahora estamos en diseño del blog. Si yo voy a tema. Fíjense que aparece el blog. Tal cual lo tengo ahora. Esto es otro diseño aparte que se puede hacer. O sea, el blog se puede adaptar para usar en teléfonos móviles. Eso es interesantísimo. Lo vamos a hacer más adelante. Pero puedo ordenar un poco todo esto. Donde dice personalizar. Pico ahí. Y se reemplaza la ventana. O sea, se abre una ventana. Otra ventana distinta. Ese es el blog. Tal cual lo tengo ahora. Fíjense que yo puedo cambiar el fondo. Que no lo quiero hacer ahora. Es de color gris. Lo quiero dejar así. Pero si yo pico por acá. En esta plantilla en particular. Puedo elegir algún otro tipo de fondo. Bueno, ya lo cambié. Cancelar. Vamos a poner cancelar. No lo quiero cambiar. Ajustar ancho. Esto es muy interesante. Fíjense. Tengo por acá. Yo quisiera que esto coincidiera. A la imagen no la puedo achicar. Pero sí puedo modificar el ancho. Por ejemplo. Del blog completo. O de la barra lateral derecha. Si yo la achico. Bueno, corre el riesgo de perder mucha información. Entonces no me conviene achicarla. La voy a dejar. Recupero los valores predeterminados. Fantástico. Voy a agrandar el blog. Tampoco puedo exagerar con esto. Porque puedo tener problemas con algunos monitores. Lo voy a dejar por ahí. Bueno, no coincide. Lo voy a dejar más o menos por ahí. Bueno, el diseño podría cambiar la disposición. La disposición del blog podría llegar a cambiarla. No me interesa. Porque ya hice todos estos ajustes para que funcione bien. El diseño de página con la cabecera y el pie de página. Lo quiero dejar así. En avanzado. Yo puedo cambiar hasta los colores de texto. Enlaces. ¿Se ve? Título del blog. Prueba. Bienvenidos. Vamos a hacer una prueba. Color del título. Vamos a ver si puedo cambiar el color. A ver si me deja hacerlo un poco más claro. Bienvenidos. Demasiado claro. No me gusta. ¿Se ve? Ya está. Quedó. El color ese. Fantástico. Descripción del blog. También puedo hacerlo un color un poco más oscuro que el anterior. Entonces. Fíjense que. Ahora pico por ahí. O fue. Por el costado. Fíjense que. Página. Fíjense que logré cambiar el color del texto. Para que sea un poco mejor. Título del blog. Descripción del blog. Podré haber elegido cualquier otro color. Por acá. Tengo una paleta amplia. Estamos pico por ahí. Ven que se puede leer mucho más. Y contrasto con. Con la imagen. Entonces pongo. Aplicar al blog. Acabo de salvar los cambios. Y volvemos al blog. Perdón. Volvemos a Blogger. Entonces. Ahora podemos ir a diseño. El diseño se sigue manteniendo. Siguiendo estando los gadgets. Por acá. Y vamos a vista previa. En vista previa. Vemos que cambió. Cambió esos colores. Aparece la imagen. Aparece la fotografía. Y la verdad. Que el blog está realmente mucho. Ahora está mucho mejor. Bien. Último tema por ahora. Para terminar con. Con el tema de los comentarios. Que no lo había cerrado del todo. Acá en donde dice configuración. Hasta ahora estuvimos trabajando con las entradas. Estuvimos trabajando con diseño. Con el tema inclusive. En donde dice configuración. Fíjense que acá dice correo electrónico. Bueno. Entradas y comentarios. Desde acá. ¿Quién puede comentar? Solo los miembros de este blog. Es decir. En este caso soy yo solo. Mostrar comentarios nunca. Estamos. El número de entradas. ¿Se entienden entradas en la página principal? Un máximo de. Que se yo. Nosotros podemos poner. Quiero que haya 15 entradas en la página principal. ¿Se entiende? Guardar configuración. Salimos de acá. Vamos a diseño. Vamos a esta previa. Estas son las entradas. Con poquitas entradas queda malísimo el blog. Por eso puse como 15 entradas. Así que con una sola página podemos trabajar muy bien. Bien. Miren entonces que copié la dirección del blog. La pegué por acá. Y ya puedo entrar a él. Es decir. Todo funciona. Tengo un enlace con el canal. Por acá. Los enlaces con los otros blogs que tenía antes. Puedo agrandar las fotos y verlas mejor. Cierro por acá. Tengo mi vínculo con Instagram. Por acá. No lo voy a poner. Vuelvo atrás a mi blog. Y. ¿Qué más? Nada más. Tengo la foto de presentación. Y la verdad que está bastante bien. Para empezar es un blog. Muy bueno.